La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México implementó el operativo Monarca en las carreteras que confluyen con los santuarios de la Reserva de la Biosfera. Los cercos de seguridad ayudan a proteger a las mariposas en la última etapa del ciclo de invernación. Este operativo está encaminado a darle protección física a las mariposas, así como la vigilancia a los ciudadanos que visitan los santuarios, señaló Gorgorio Quirós, subdirector regional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con el calor del sol, miles de monarcas descienden del Santuario de Piedra Herrada, situado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, atravesando por la carretera Valle del Bravo-Temazcal-Tepec. La velocidad máxima permitida es de 10 kilómetros por hora para evitar que arrollen a las mariposas monarcas cuando sobrevuelan sobre la carretera en búsqueda de agua y alimento. Los efectivos de seguridad alertan a los conductores sobre la presencia de las mariposas para que disminuya la velocidad. A 10 kilómetros por hora, quien transgreda los límites de velocidad, para ellos serán sanciones, van desde los 5 hasta los 20 días de salario mínimo, señaló Gorgorio Quirós, subdirector regional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La sobrevivencia de las monarcas en los bosques mexiquenses de Oyomel permite preservar el ciclo de producción antes de emprender el viaje de 5.000 kilómetros para retornar a sus lugares de origen en Canadá y en el norte de Estados Unidos. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.